Sí, exactamente. El martes por la tarde-noche soy anoticiado por el personal de esta dependencia que una persona se acercó a la comisaría manifestando que su hijo había tenido un inconveniente, un problema con un masculino al cual no pudo identificar. El menor regresa a su casa corriendo, la madre momentos antes lo había mandado a hacer un mandado, a comprar pan precisamente, según manifestó ella, y manifiesta que cuando iba caminando ve a un hombre que lo describe con una campera roja tipo inflable, con un pantalón oscuro, no pudo ver o no lo conocía, no se sabe la identidad de esta persona, el cual iba caminando en el mismo sentido que el menor. En un momento este hombre se da vuelta, lo ve al menor y toma con rumbo hacia donde estaba el menor y por esta situación el menor se asusta y sale corriendo. Bueno, regresa a su casa, le cuenta tal situación a la madre y la madre junto con el menor salen a la vereda y pueden ver a este hombre parado en la esquina de la casa. La madre decide junto con el menor seguirlo, este hombre, para ver, la intención de la madre era ver quién se trataba, a ver si lo podía conocer. Este hombre comienza a caminar, ellos los iban siguiendo y en un momento dado lo pierden de vista ya que al doblar la esquina no lo encuentran más. Así que la situación en sí concreta fue esa, el menor se asusta porque el hombre iba caminando hacia un lado y después cuando lo ve a este chico camina hacia él y el menor por ahí se asustó, pensó mal. La situación concreta fue esa realmente. A raíz de eso después yo el miércoles me hago presente en esta dependencia, en el día de ayer me entero de una cadena, un mensaje de WhatsApp que se hizo viral donde esta señora, la madre del menor, había difundido en tres grupos, en tres grupos, dos de la escuela y uno de una iglesia, contando la situación y agregando también en la parte final de ese mensaje que la policía le había dicho que tenga cuidado que ya no era el primer hecho de esas características. Atento a ese mensaje es que decido realizar un informe, hablo con la fiscalía, le comento la situación y esta señora fue citada donde le recibo una entrevista de testigo para que aclare lo sucedido con respecto a lo que estamos hablando. La señora cuenta lo que les dije recién, solamente que el menor se asustó porque lo vio este hombre que pegó la vuelta, o sea, también preguntas que le hago concretas si este hombre en algún momento intentó agarrarlo, intentó tocarlo, si le dijo algo, si le habló, si le mostró alguna parte íntima de su cuerpo, hizo alguna exhibición a escena, si trató de ingresarlo a algún vehículo y manifiesta que no, que no ocurrió nada de eso, por tal motivo es que descartamos un hecho delictivo. Además le consulto que me diga qué personal policial o qué funcionario o empleado policial o funcionario público le dijo que ya habían ocurrido hechos de estas características manifestando a la señora y pidiendo disculpas porque no, fue una confusión, ella en un momento se había puesto nerviosa mientras escribía el mensaje, pero aclara que nadie le dijo eso. ¿Por qué es importante aclararlo? Yo hace unos 5 meses aproximadamente estoy de jefe en esta dependencia y no hemos tenido ningún tipo de esas características acá en la localidad de San Carlos Sur y tampoco en localidades cercanas. Este mensaje que manda la señora creó psicosis pánico en la localidad y en localidades vecinas, es así que ayer hemos recibido varios llamados telefónicos de madres y diferentes personas, inclusive de medios periodísticos, consultando al respecto y bueno, la señora se comprometió que por el mismo medio y a los mismos grupos iba a mandar otro mensaje explicando la situación, descartando nuevamente les digo el hecho delictivo y pidiendo disculpas que no era la intención de ella crear una psicosis o pánico en la sociedad. Sí, a lo mejor malinterpretó la situación o como bien decía usted, el niño se asustó por la situación que se dio y eso obviamente hizo que escribiera un mensaje que tal vez alertó de algo que no sucedió concretamente. Sí, para mí fue un poco apresurada la decisión de la señora de escribir un mensaje, está bien, por ahí no lo hizo con una mala intención sino de alertar, pero concretamente ocurrió que el menor se asustó, está bien que los padres le enseñen a sus hijos por ahí por estas cuestiones de que tengan cuidado, si ven personas extrañas, si alguien se le acerca o los habla, está bien, pero por ahí no tampoco crearles miedo ya que por ahí como ocurrió en este momento, van a ver un hombre que va caminando por la calle y van a creer que los quieren secuestrar, que nada de eso ha ocurrido y esperemos no ocurra en ningún lado, ¿me entienden? Bien, esta situación queda sentada aquí en la comisaría, hay un informe que se elaboró, pero como no ocurrió un hecho concreto, no hay ningún tipo de sanción para la madre también que tal vez generó sin intención, entendemos, esta situación. Exactamente, yo al enterarme del mensaje que se hizo viral, decido hacer un informe al respecto, hago una consulta con la fiscalía, que se encuentra de turno por feria judicial, pongo al tanto de todo lo ocurrido a la doctora y bueno, me manifiesta solamente sobre la entrevista de testigos que le realicemos a la madre, lo cual fue ya realizado y el oficio se archiva en esta dependencia como un oficio no judicializado al no existir un delito.